La mejor cocina de El Salvador llega a su televisar. Gracias, ahora El Salvador. ¿Cómo no, mi querido Frank? Bien acompañado. Ahí está nuestra carismática, inquieta, pispireta, Charchina. Adelante, chicos. ¿Con qué? Charchina. Charchina. Charchina, sí, como no, Charchina. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, mi estimado Freddy. ¿Usted sabe qué es estofar? Para ser honesto, no. Ok, ¿y tú? Esto es estofar. Ajá, pero qué es. ¿Eso es? Sí, hoy vamos a hacer un estofado de res y hace rato tiré en la página qué es estofar, porque muchas veces son términos culinarios que necesitamos comprender para saber cómo se hacen las diferentes cocciones. Así que hoy vamos a hacer un estofado de res. Mi estimado Freddy va a decir cuáles son los ingredientes para que usted me haga el favor de tomar nota. Y luego, luego nos va a explicar ahí la cosa. Claro que sí. Atención familia en casa, vamos a necesitar para nuestro estofado de res. Ocho onzas de carne, obviamente de res. Además, dos dientes de ajo. Media cebolla. Y de res de pollo, vea. Obvio. De res de pollo. Cuatro onzas de hongos. Obviamente. Pasta de domate. Una taza de caldo de res. Gracias, mi querido Bambita. Una taza. ¿Le va a poner el vino tinto? No, sí, señor. Bueno, ok, gracias. Una papa. Además, una zanahoria. Y una rama de romero que se le va a dar un toquecito. No, hombre, súper, súper agradable. Así que, manos a la obra y a disfrutar de esta sección tan, pero tan exquisita. Adelante. Bueno, miren, lo que vamos a hacer es, vamos a ir hablando y vamos a ir poniendo. Ok. Primero, lo que vamos a hacer, acá tengo una olla, la tengo con aceite, poco aceite, aceite de oliva, si usted me hace el favor. Y esto no se quema ahí. Ok. Entonces, lo que hacemos es que tengo la carne, la cual solamente le he puesto un poco de salsa Worcestershire. ¿Qué? ¿Qué? ¿Con la salsa secreta? No, no, es una salsa secreta. Es salsa inglesa. Lo que pasa es que acá le decimos el nombre, como tal, salsa inglesa, le decimos el de una marca, pero la salsa de nombre real es Worcestershire. Oh, Dios mío. Y es, obviamente, es, oh, Dios mío. Oh, Dios mío. En honor a la, ¿cómo? Oh, Dios mío. En honor a la reina madre. Entonces, vamos a dejarla acá con un poco de sal, un poco de pimienta. Esto huele espectacular. Y vamos a empezar a hacer esto, ¿eh? Sellar, ¿sí? Necesito que la carne se vaya sellando poco a poco. Y entonces se va a empezar a desprender los aromas de la carne. Esto le vamos a ir dando vueltas paulatinamente. La idea es sellar nada más unos 30 segundos a un minuto. Ahora, la palabra estofar muchas veces se confunde porque tiene una etimología diferente, pero viene del francés etouffee, que significa evaporar. Entonces, esto lo que hace es que usted es un proceso de cocción culinario que usted cierra y empieza a guisar la carne, ¿sí? O en sí la preparación, o sea, por eso un estofado es una carne que ha sido hecha de esa manera. O sea, se ha puesto en una olla, muchas veces es una olla de presión la que se pone y se deja que empiece a ablandar. O sea, esto es a fuego lento. Entonces, hoy empecé a las 7 de la mañana a hacer el estofado porque necesitaba hacer un antes y un después. Temprano. Entonces, hay un estofado muy famoso que es el Buey de Borgoña, que es Bif Borguiñón. El Buey de Borgoña es, primero, Borgoña es una ciudad, ¿verdad? Donde se da un vino, que es el vino de Borgoña. ¿Vimos? Eso, sentía. ¿El vino? No, sentía es como, es que huele como a Borgoña. Está bueno. Es que huele a Borgoña. Me huele así como a Borgoña. Me huele así como a Borgoña. Entonces, vamos a sacar un ratito porque quiero que vean ustedes. En el mismo lugar donde he puesto la carne, que ya la carne está sellada, eso me implica que no se me van a salir los jugos de la carne. Entonces, acá ya el aceite ha quedado esta grasa de la carne. Entonces, me va a ser mucho más fácil empezar a saltear primero cebolla y usted lo que hace es que empiece a raspar con una cuchara de madera y empiece a saborizarse la cebolla con la carne que ha estado marinada. Ahora, seguimos con el ajo, ¿verdad? Mi ingrediente favorito. Y vamos a poner los hongos o champiñones. En este caso son hongos, ¿verdad? Pero si usted quiere ponerle champiñones igual. Entonces, empezás, mira. Acá, ¿qué otro ingrediente puedes poner? Va mucho, como es un plato francés, va mucho las hierbas de Provence. O hongos de Provence. O hongos de Provence. Hongos de Provence. ¿Qué son? Herramientas de hierbas frescas, aromáticas, como romero, como tomillo. ¿Qué te va? El romero. ¿Qué te va muy bien? Ajá. Bueno, mira, para que veas. Y esto es de la casa, hoy recién cortada. ¿Tu casa? Sí, sí. Recién cortada. Pues si usted puede tener un huerto casero, mejor. El romero huele a cocina. O sea, alguien que sabe cocinar. Si alguien le echa romero a la comida, es porque ha encontrado algo que no en todas las platos se pueden hacer. O sea, alguien experto. Así es. No es así nomás. Entonces, pero mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que de repente es, ya empieza a dejar de ser mito. Incluso encuentras macetas en los supermercados donde puedes, y bueno, obviamente en los agroservicios, en viveros, donde puedes tener tu huerto casero y puedes hacerlo. Entonces, es mejor porque es más fresco, es más sano, es más económico a la larga. Y esta te sirve para de distracción, para poder tener tus propias platas. Ya puse la carne de regreso. Yo me la quiero comer ya, ese es el problema. Acá. ¿Ese es el vino? Exacto. No, no. Bueno, ni modo. Vino tinto. Perfecto. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a dejar acá, que se vaya... Delicioso, huele espectacular. ¿Qué va a pasar? Aquí no necesito ir de que empiece a evaporarse el alcohol, porque no voy a llevar ningún lácteo, no voy a llevar ninguna crema, entonces no importa. Mira cómo el vino poco a poco empieza a cambiar de color, empieza a hacerse un poco más café, y eso es porque te empieza también con los jugos de la carne. Entonces, dejamos esto acá, más o menos, unos 10, 15 minutos, cuando ya empiece a romper el hervor, porque ahorita se detuvo, porque el vino está fresco, no helado, eso sí es muy importante, no helado. Al tiempo, por decirlo así. Por decirlo así, al tiempo, porque es un vino de cocina, igual si usted le quiere poner un buen... Sauvignon, vea, le quiere poner un carmenea, también va muy bien. Cuando ya esté haya roto en hervor, que es acá, lo que va a hacer es que va a poner esto, mire, pasta de tomate. ¿Sí? Ok. Esa exactamente cantidad, no más. Pues, depende de la cantidad de carne que vas a hacer, Freddy, corríjame, estaba hablando, creo yo, de pasta de tomate, unas 4 onzas, si mal no recuerdo. Fíjese que, honestamente, usted tiene la razón, fantástico. Cómo no, gracias. Entonces, vea, aquí, sentí el aroma, el alcohol con el tomate, ¿sí? Perfecto, vean la cara ahí. Entonces, acá voy a poner tomío, voy a poner romero y esto lo voy a dejar acá. Cuando otra vez vuelva a romper en hervor y empiece a quedarse sin líquido, le vamos a poner el caldo de res. Ok. ¿Verdad? Poquito, porque necesito que tenga un sabor fuerte por el vino. Lo tapamos siempre a... Lo vamos a tapar y acá tengo... Mi parte favorita. Las papas y las zanahorias, que son lo último que vamos a poner. A ver, estamos hablando aproximadamente dentro de una hora, hora y media, para que no se vayan a deshacer. Esto nos va a quedar de la siguiente manera, chéquese. Mi querido Fran, me dice César que con ese aroma, él se siente que levita en el estudio. ¿Levita? ¿Será? No, es que de verdad, no sé en qué momento van a inventar la hueloterapia, como dicen para acá. Eso lo he dicho muchas veces, mi querido Fran, no sé exactamente, tiene razón. Vea. Qué hermoso. La carne. Este plato, para el día de la madre. Oh, sí. Vos quedás súper bien con tu suegra. Va muy bien. Entonces vea, cada uno de los ingredientes ha sido muy bien cocinado. Es correcto. Tiene su propia textura. La salsa, si te fijás, ha quedado, te compras un dólar extra de tortillas ahora, porque va hasta a chuponear el plato. Sus invitados, de verdad, por pena, no lo van a dejar limpio. Miren. ¿Ya has chuponeado el plato vos? Sí. Yo también. Sí. Yo no tengo pena. Honestamente dice que no, pero creo que sí. Entonces, vean, aquí está. Entonces, un estofado. Increíble. Estofado de carne. Que lleva su tiempo, pero como... ¿Le pones un poquito de romero? ¿Decoración? Ah, bueno, no sé si tú quieres decir, pero el romero igual. Aquí, es más, el romero se ha deshecho, mira. Y ha quedado... El que queda full. Ha quedado porque el romero está fresco. Entonces, usted puede hacerlo, como le digo, empieza temprano en la mañana a armar todo y lo deja a fuego lento. No se vaya a arrebatar, no... Entonces, la carne le va a quedar suave y cada uno de los vegetales va a tener su propia textura. Ahí le puse una plantita, mira. Perfecto. La receta la encuentra en Facebook, en la página Chef Fran Carevalo. Ahí posteamos todo. Ya somos un poco más de 22 mil personas. Así que muy agradecido porque cada vez... ¿Sabes? Me encanta que la gente en la tarde me dice, mire, ayer hicimos las chimichangas, me mandaron una foto. Y me dijo, hoy hicimos también las chimichangas y me quedaron ricas. Así que, qué bueno que tengo una función en la cocina a cada hora de El Salvador. Igual forma, Instagram, Twitter es arroba Chef Fran Carevalo. Snapchat. Snapchat también es arroba la Georgina... No. No, arroba la Georgina Cera no. Arroba Frank. Chef Fran Carevalo. Chef Fran Carevalo. Miren, y rápidamente, y eso es lo importante, que usted también lo pueda hacer en su casa y que pueda encontrar ingredientes a un buen precio y accesibles a todos. Así que esta receta me la como. Cha-chan. ¡Ya! ¿Saben qué? Vamos a seguir, aparte de comiendo, ganando mucho, mucho dinero, mucho, mucho dinero. Gracias a Fernando. Vamos contigo.